Música Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Marofolk. Para el video de hoy quiero compartir con vos un cuento folclórico de nuestro país y estoy seguro que te va a encantar. Ahora, se llama La Fiesta en el Cielo. Prepárate para escucharlo. Vamos. Cuentan que a todas las aves les había llegado una invitación y era porque se estaba organizando una boda en el cielo y todos los seres con alas, sin importar el tamaño ni el plumaje, habían sido convocados a la gran fiesta. Se decía que en esta fiesta iba a haber muchísima comida. Bebida también y hasta músicos en vivo. Esta noticia no tardó en llegar a todas las aves que estaban en el lugar. Las plumas volaban por el aire de felicidad. El monte entero estaba embarullado. Todos los pájaros empezaron a organizarse, enloquecidos por esta gran fiesta. Pero no sé qué me voy a poner, decía el cardenal. ¿Y yo qué puedo llevar de regalo? Preguntaba el hornero. Fue tanta la emoción por asistir a la fiesta que le costaba muchísimo ponerse de acuerdo. Y yo la verdad que no sé qué voy a llevarle de regalo, ni siquiera sé qué me voy a poner, decía preocupado el chingolo. Todas las aves no pararon un segundo de hablar entre ellas. Y se preguntaban, ¿habrá que ir de etiqueta? Reflexionaba la cigüeña. Y no hay que llegar muy temprano, ya que eso es de mala educación, agregó el chimango. El cóndor, afamado guitarrista, prometió llevar su instrumento para agasajar a los novios con una linda chacarera. El chingolo, entusiasmado, se acercó y les pidió por favor que le dejaran cantar en la ocasión una bagualita que le salía muy pero muy entonada. Y que además la había estado practicando durante mucho, mucho tiempo. Estaba realmente convencido de que les iba a encantar y los iba a dejar boquiabiertos. Esperen, esperen un momento, dijo el hornero. ¿No les parece que para un casamiento una baguala es un poco lenta? Yo opino que tendríamos que bailar y cantar algo más alegre, dijo sonriendo el hornero. Parece ser que estaba muy decidido a participar de aquella fiesta. Pero por ahí entre las hojas andaba el sapo, escuchando con disimulo la conversación de las aves sobre la fiesta en el cielo. Este sapo era grandote y tenía renombre en todo el monte porque su canto era profundo y cadencioso. Ah, que no me piensan invitar estos pajarracos ingratos, se dijo. Y como no tenía ni una pizca de tímido, pegó un salto y se asomó en medio de la reunión. Yo a esa fiesta voy a ir y no me la voy a perder ni loco, dijo el sapo muy pero muy seguro, sin mirar a ninguna ave en particular. Aunque se dirigía al cóndor, que era el más respetado de todos. Las aves comenzaron a reírse a carcajadas por lo que había dicho el sapo. Pero ¿a dónde crees que vas a ir vos, sapo feo, si nadie te ha invitado al cielo? Silbó la cigüeña muerta de risa. Y además, ¿no ves que hay que ser muy elegante y vos no lo sos para nada? Le seguía diciendo la cigüeña. Y cada uno de los pájaros que estaban ahí reunidos le fue contando al sapo por qué no podía ir a la fiesta, mientras todos se burlaban de él por ser tan feo y retacón. El cardenal fue el último en hablar. Y lejos de reírse del sapo, le explicó muy seriamente. No te han invitado, chamigo, porque vos no tenés alas. Y además, no sabés volar. La fiesta es en el cielo, sapo, y jamás podrías llegar con tus saltos, que son cortitos y bajos. Y ahí nomás se terminó la conversación. Así que cada una de las aves volvió a lo que estaba haciendo antes de la asamblea. Y el sapo se quedó solito y pensativo entre las hojas. Ya se estaba acercando el día de la boda. Al sapo, que no era ningún sonso, se le ocurrió una idea genial. Si se metía en el agujero de la guitarra que el cóndor pensaba llevar a la fiesta, podía viajar en la caja sin que nadie se diera cuenta. Y una vez en el cielo, saldría de su escondites. Y entonces, sí, comería y bailaría a gusto. Total, si ya estaba en la boda, ¿quién le iba a reclamar algo? Y así fue como lo hizo. Cuando vio que el cóndor se preparaba para ir al cielo, se aplanó bien como solía hacer para meterse debajo de las piedras. Y se introdujo entre las cuerdas, sin hacer el menor ruido. En un abrir y cerrar de ojos, el sapo ya estaba dentro de la guitarra. Y el rey de las aves volaba altísimo, llevándolo apuesta hacia la boda, que se celebraría entre las nubes. Cuando el cóndor llegó a la fiesta, los demás pájaros lo aplaudieron con ganas. Su entrada era siempre magistral. Saludó a los novios con mucha educación, y como era un poco engreído, enseguida se descolgó la guitarra para rasguear la primera pieza. Y ahí nomás, teniendo miedo de quedarse sordo por el sonido de las cuerdas, el sapo asomó la cabeza por el agujero del instrumento y salió despacito, como quien no quiere la cosa. Dando saltitos cortos, y ante la mirada de los invitados, se acercó a la mesa y se puso a comer tranquilamente. Pero, ¿quién invitó a este sapo? ¿Cómo se atreve a venir? Gritó la cigüeña. Ah, no, pero es un sinvergüenza, decían las aves. Los novios no sabían qué hacer. Tenían miedo de que la fiesta se les fuera a arruinar por la presencia del sapo. Yo creo que hay que echarlo de la fiesta, dijo enojado el chingolo. Y a picotazos, agregó el hornero muy enfurecido. Mientras tanto, el cóndor tocaba su guitarra la primera vuelta de una chacarera doble. Algunos pájaros salieron a bailar, pero la mayoría estaba indignada con la presencia del sapo, y no tenían la menor gana de celebrar. El sapo siguió festejando, al fin y al cabo, para eso había ido a la fiesta. Ya que amigos ahí no tenían ni uno solo, y también anduvo tomando un vino patero, que lo marió al pobre. Tanto que después de la tercera copa, se le ocurrió la mala idea de cantar la chacarera que estaba tocando el cóndor. Ya era el colmo de los colmos. Encima de haber ido sin que nadie lo hubiese invitado, ese sapo caradura pretendía cantar en una fiesta llena de pájaros. ¿Cómo podía ser este sapo tan pícaro? El chimango estaba de los más indignados. ¡Es un exceso! gritó. ¡Hay que echar a este sapo a patadas! ¡A patadas no! agregó el hornero. ¡Hay que echar a este sapo a picotazos, para que aprenda! Todos los invitados estuvieron de acuerdo con la moción del hornero, menos el cóndor, que se guía concentrado para no equivocarse con los acordes de su chacarera. Fue entonces que todos los pájaros hicieron un círculo alrededor del sapo y empezaron a picotearlo con fuerza. Como el sapo estaba medio borrachín, perdió el equilibrio y se cayó del cielo. Dicen los animales del monte que alcanzaron a ver la caída del sapo, que el mismo gritaba mientras se caía. ¡Cuidado, piedras! ¡Córranse de ahí! ¡A ver si las rompo! Dicen además que se lastimó mucho al caer, porque no acertó a dar en una lagunita, sino que fue a parar directo al piso, y que se hizo muchos moretones en el cuerpo. Tantos moretones, dicen que se hizo, que no alcanzaron a curársele nunca. Y es por eso que ese sapo regordete y gran cantor está lleno de manchas en el lomo. Esas manchas son, en realidad, los machucones que le quedaron de aquella vez en que los pájaros lo echaron de la fiesta en el cielo. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Espero que te haya gustado y no te olvides de sonreír. Acordate que nos vemos la próxima con un nuevo video de Marofolk. Chau chau. ¡Gracias! ¿Viste? ¿Viste que fácil? Dale, súmate.